Bueno, ahora mismo él era jefe de seguridad del Inasif, ahora mismo. Él supuestamente tenía problemas de deuda, él jugaba dados, y él tuvo un conflicto con un coronel del ejército, no me equivoco. Alguien iba a quitar un apartamento en mi vivienda, le quitaron casi la casa. La esposa hoy, él salió de una audiencia. Señores, qué pena lo que vimos esta mañana, lo que pasó temprano en el día viernes, como inició el día. Hablamos de una persona, un militar, que lamentablemente, según indicios, supuestamente se quitó la vida al mismo. Hay muchas versiones que hablan sobre este caso, han salido datos que nos han dejado estupefactos, nos han enviado notas de voz, nos han enviado videos que nosotros vamos a compartir con ustedes en el tiempo que podamos invitar y llevar la información real. Encuentran sin vida dentro de su vehículo un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en la Avenida México. Se trata del coronel José Manuel Medina Aquino, de 49 años de edad, quien se desempeñaba como encargado de seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Los encontraron, señores, en un hecho registrado en la Avenida José Andrés Aibar Castellanos, esa es la Avenida México, casi en la esquina Tiradentes, en el Vergel, en el Distrito Nacional. Imaginen ustedes el tapón, lo que se armó ahí el día completo, lo difícil que fue para la gente imaginarse que alguien con poder, que alguien que conoce cómo son las cosas, podría permitir que su mente dominara su accionar e inmediatamente se rompiera la cabeza. Como dije, se trata del coronel José Manuel Medina Aquino, de 49 años de edad, quien estaba como encargado de seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. El oficial, quien además iba vestido de militar, se habría quitado la vida mientras conducía una jipeta marca Honda, modelo CRB, de color blanco y placa PP-032057. A la escena del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional para proceder con la investigación del caso, así también como el médico lequista actuante para los fines correspondientes. Medina Aquino presentó un disparo en la cabeza y fue hallado con la pistola en su mano derecha. Y lo más extraño del caso, señores, este hombre tenía en la mano izquierda 100 pesos, un billete de 100 pesos. Han surgido versiones incluso de que él tomó esta decisión porque tenía problemas económicos. Han venido unas versiones que han puesto en tela de juicio el accionar de este militar con sus finanzas. Miren la foto de este hombre, coronel técnico, además especializado. Imaginen ustedes lo difícil que estaba para este hombre, joven, 49 años, señores, y ya tener que hablar de que este hombre se quitó la vida. Debe ser muy difícil para los familiares, para los amigos, para los allegados, tener que ver situaciones como esta. Miren el video del momento en que encuentran este vehículo, lamentablemente, y como ustedes pueden ver o van a ver en el video, se veía claramente que andaba solo. Adelante, melaza. ¡Guau, qué pena! pero también de este vídeo han llegado a nuestra redacción unas notas de voz en donde se habla señores lamentablemente se habla de algún tipo de mal manejo escuche lo que dice esta dama que mandó una nota de voz hasta nuestra redacción y que aparentemente tiene algún conocimiento porque parece que es militar y esto es lo que se dice según ella en el lugar donde estaba que es un lugar donde los militares habitan en sí es decir en la base prácticamente adelante melaza ahora mismo era jefe de seguridad del inasif ahora mismo supuestamente tenía problemas de deuda él jugaba dados y él tuvo un conflicto con un coronel del ejército si no me equivoco al llegar a quitar un apartamento en vivienda le quitaron casi la casa la esposa hoy él salió de una audiencia donde le quitaron sus hijas el juez le dio la potencia la custodia a la esposa de las niñas y él salió de la audiencia y se pegó el tiro pero el tema fue de deuda él debía más de 40 millones de pesos según yo aquí escuchando en la base bueno esta mujer da unos detalles que nos pone mucho en dudas que no sabemos si ella dice la verdad no sabemos si es mentira no le damos aquí esencia pero nos ponen a dudar pensar señores vamos a calcular que fuese así no sé que supuestamente había perdido propiedades que supuestamente también había perdido su familia yo pienso que lo único que quizás puede detonar en que alguien se sienta sin fuerzas sin oportunidad sin nada para adelante es perder a su familia quizás como dice la señora no sé si es cierto vuelvo y digo no lo aseguramos tampoco no lo estamos afirmando para nada pero este hombre si fue así de que él salió y le habían quitado la custodia de sus hijas es difícil pero escuchen esta otra nota de voz no sé si está relacionada pero son de las que ustedes mismos han enviado hasta nuestra redacción adelante amenaza pero eso del que juega dinero por 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 interés es un problema yo gracias a dios yo jugaba gallo me gustaba a veces yo jugaba a casino sin carta pero no dije viciado pero a veces jugaba muy a 20 y a 30 pesos pero a veces vendía que uno se ponía un gata de 500 y 300 pesos jugaba gallo la maquinita jugué como dos veces y gané como dos veces me embecile como una semana de esa vaina para en los gallos la última señora que tengo yo me fui para guaricano a jugar gallo como a las 10 de la mañana esta vez eran las 9 de la noche yo no sabía de ella porque ella me llamaba y yo no coge el teléfono porque el que tenga yo no coge teléfono a nadie y me lo puse en una bandeja hoy yo o los gallos tú decides una de los dos como los gallos no me van a sacar ningún camino solté los gallos para ahí está la otra nota señores ustedes vieron claramente escuchar lo que hablaban de esto no sé si darle el 100% de la credibilidad pero si le doy razón en cuanto a la opinión de que el que juega dinero señores el que juega hay gente que no tiene nada de que consigue dinero encuentran un vicio un vicio de casino un vicio de pintintín un vicio de gallo de gente que nunca han jugado gallo en su vida consiguen dos pesos y ya encuentran un vicio o le firman un pelotero y el papá nunca ha jugado gallo y de una vez que quiere jugar gallo la mamá nunca ha jugado ni siquiera carta y de que quiere ir a gata cuarto para los casinos un afán por gastar el dinero que no es de ello y muchas veces no lo trabajaron esto termina con la vida señores esto termina con los seres humanos ustedes qué opinan de esto qué opinan del caso completo que yo lo veo complejo pero ustedes qué opinan comenten sobre esto compartan este vídeo suscríbanse al canal active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram facebook twitter ahí estamos como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo